Y Shere Pues buenas tardes, pues estamos aquí con nuestro stand número 86 somos las escuelas de yoga Loto Rojo y editores de la revista Yoga Yoguismo estamos ofreciendo para ustedes el que conozcan la práctica del yoga esta disciplina milenaria para su salud, su conciencia y estamos en cuatro sedes, tenemos actualmente cuatro escuelas en las cuales impartimos clases nos dedicamos también a formar profesores en esta disciplina enseñamos meditación y todo lo que tiene que ver con terapias alternativas para el desarrollo de la salud y la conciencia nuestras cuatro sedes están ubicadas en Insurgentes, en la zona centro, Insurgentes a la altura de Viaducto y Nuevo León estamos en Lindavista también, estamos en Coapa y en Polanco, recientemente abrimos una sede en Polanco entonces pues ahí ustedes pueden practicar esta disciplina, también pueden irse formando poco a poco y pues conocer todo lo relativo a esas técnicas mente-cuerpo que ayudan a encontrar más respuestas y vivir de una manera más sana, equilibrada y sobre todo más feliz, más plena también somos editores de la revista Yoga Yoguismo esta es una revista que ya tiene más de seis años en el mercado la pueden encontrar en Sambos, Walmart, Comercial Mexicana y Puestos de Periódicos es una revista con contenidos que les van a ayudar precisamente a entender todo este proceso todos estos cambios y transformaciones que como seres humanos estamos teniendo continuamente y a veces nos cuesta un poco de trabajo entender por qué son, para qué son entonces pues aquí estamos para servirles y pues búsquenos mucha gente, mucha gente en busca precisamente de ese proceso de sanar, de mejorar sus vidas de ampliar su calidad de vida, entonces pues creo que es un muy buen evento, una muy buena opción y pues qué bueno que la gente cada día esté más preocupada o más interesada en ese crecimiento, en ese proceso Yoga Yoguismo, obviamente la revista y las escuelas de Yoga Loto Rojo Espacio Manás, que también es una marca que trabajamos juntos para difundir esto de la salud a través de terapias pues los invitamos a todos los empresarios o a todas las escuelas o a toda aquella gente que esté interesada en difundir bienes y servicios a favor de la salud de las personas pues a que participen en este evento que realmente pues es muy bueno para todos y además efectivo, da resultados, así es que por aquí los esperamos muy pronto y anímense ¡Gracias! 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 ¡Gracias!